¿Qué hay gente querida? Soy Toto Berington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 10 de las 100 novias. Pido disculpas por la super larga demora con este capítulo, pero bueno. El fin de semana pasado estuve en general enfermo. Estoy un poco mejor, pero todavía con muchas flemas, mucho moco, mucha tos. Va, tos no tanto, pero lo previo sí. Y entre otras razones también estaba el hecho de que se me habían acumulado muchas otras cosas. Para grabar y preferí no darle prioridad a las 100 novias. No porque no me guste, sino porque no me gusta, ¿cómo decirlo? El estereotipo de mini arco que empezamos en el capítulo anterior. Me gusta que al final del capítulo nos juntamos todos para el rescate, lo que sea. Pero este tipo de arco en el que, uh, en la relación finalmente entra a ver qué onda un adulto y, no sé, toma algún tipo de acción extremista e ilógica. Si bien tiene sentido que la poligamia no esté bien vista. ¿Qué sé yo, gente? No sé. Veamos cómo sigue realmente. Mi versión del capítulo, como siempre, dura lo que ven ahí. Se sincronizan con ese timer y los subtítulos que van a ver ahí abajo. Mi versión con anime. Esta reacción disponible para miembros. Acá en YouTube te unís con ese paso a paso. Y en Cafecito te unís en la parte de planes. Si no querés volverte miembro, porque no es obligatorio, pero cada tanto querés apoyar el canal con tu donación casual, podés hacerlo con el botón que dice Gracias debajo del video. O bien en Cafecito con una donación normal. Sin obligaciones. Lo digo para que sepan que está. En fin, gente. Sin mucho más que decir. Estamos empezando. Pido disculpas si escuchan ruido de fondo del ventilador. Pero, como lo vengo diciendo últimamente, es literalmente imposible grabar sin él. Y aún con él es difícil. En fin, sin mucho más que decir. Empezamos en 3, 2, 1, y play. Oh, wait. Esperen, esperen, esperen. Ah, ya decía yo. ¿Qué onda que no funciona? Me había olvidado de abrir el pequeño script que uso para hacer clic tanto en el capítulo como en el timer al mismo tiempo. Ahora sí, gente. Empezamos en 3, 2, 1, y play. El team, así tiene que ser. Simple y llanamente vamos a meternos. Es todo. Pobrecita. Qué raro que no los hayan detectado ya. Aún si la pudieran sacar de la casa. ¿Cuál es el plan? O sea... Reportan el caso a la policía. Eventualmente la encuentran. Y si bien son todos pequeños, por lo que nadie se podría meter seriamente tras las rejas. No hay mucho que hacer, aparte de estar corriendo de acá para allá y probablemente no dure mucho el proceso de escape. Definitivamente vamos a buscar una forma de solucionarlo si no es este capítulo en algún momento de los próximos. Ok, siempre pasa con la sonrisa este opening. Estaba intentando ser serio por un momento. Si le vas a llamar, no va a tener su celular a mano. No. Se le vas a llamar, no te lo vas a llamar. Estamos haciendo mucho ruido Si me lo preguntas a mi No, por favor Dios mío La pose Me gusta el guardia jugando con el gato Oh Entrada ¿Cuál es la idea? Ese tipo de traba Aparte de la puntería Esa traba tan pedorra Tenía la puerta ¿Cómo calculas tan bien? No sé Estamos perdiendo mucho tiempo Boludeando Si me preguntas a mi Oh Perrote ¿Por qué nos referimos a todo como Ricachor es un perro? Qué raro que no nos hayan detectado de nuevo Con tanto ruido que hicimos Es demasiado tierna Shizuka Cuando quiere Y cuando no quiere también ¿Qué parte de eso es un sacrificio heroico? Oh Pobrecita Capaz que el perro simplemente estaba así Porque no veía un carajo Depende Sinceramente Sinceramente Ya no tiene el menor sentido Absolutamente nada De lo que está pasando Así que Una cosa más Una cosa menos A esta altura A esta altura A esta altura O God La va a tomar De ella A esta altura A esta altura Bien, una alarma, algo sensato. ¿Por qué se ve tan...? Todo el mundo lo malcria. ¿Quería tener algo para ese tipo de cosas? Nada de eso tiene efectos secundarios. ¿Por qué se ve tan...? ¿Por qué se ve tan... ¿Por qué se ve tan...? ¿Por qué se ve tan... ¿Y ahora qué? ¿Necesitamos más drama? No. Bueno, por lo menos aprecio el sentimiento. Oh. Wow. Oh, shit. Ok, los podemos ver, pero ¿cómo corno pasamos? Es imposible. Ni siquiera Hayasaka podría... El que entiende la referencia la entiende. Ok. Sí, ¿cómo, men? ¿Cómo? Este, aún así. Sí. Sí. Bueno, sabemos que es fuerte, pero... Ya a esta altura, ¿viste? Nada me sorprende, nada me extraña. Nada me parece raro. Lo que suena de fondo. Por cierto... Oh, viene Servis. No nos alteremos, por cierto. Buena toma. Cuidado. Jajajaja. Nos vamos a caer a la mierda esta altura. ¡Oh, wow, 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 wow! Vamos a calmarnos un poco, por favor. ¿Cuántos coños de candeladros había para un solo fucking pasillo? ¿Cuántos coños de candeladros había para un solo fucking pasillo? Ya nos quedamos con menos de la mitad del personal, o sea... Se va complicando. Trampa de casualidad. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tenía el arma. Es demasiado extremo a esta altura. ¿Cuántos guardias necesitas para una sola mansión? ¿Qué tanto ve rentable ahora mismo? ¿Solo ve infrarrojos o ve algo más? ¡Jaja! ¿Ya lo conoces a esta altura, querida? Bueno, por lo menos estate feliz por algo. No es como si pudieran... ¡Oh! No está bueno verla así. No es como si lo pudieran encerrar por algo así. Es la primera vez que nos vemos. ¿Vos la ves, men? No sé. Sí, somos amigos y un poco más. No sé. ¡Uh! ¡Sin pelos en la lengua! Igualmente, dudo que nos dé el sí. ¡Oh, shit! Bastante joven, entonces, actualmente. ¡Oh! 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 Ok, bastante extremista, pero... ¡Oh! Sí, bastante imprudente. ¿Quién sos para decirle a tu hija qué hacer, entonces? Aparte de... ...querer protegerla como legado de la persona que... ...amabas. Y amás. Ok, ahora tiene un poco más de sentido su sobreprotección, pero sigue siendo extrema. ¡Hum! Ahora sí, viste, es la vida de ella, no la tuya. ¿Y qué podemos hacer? Ok, está genuinamente conmovido, ya sabemos cómo es él. Oh, estamos empezando a ver medianamente. ¡Oh, wait! ¿Qué? Estamos jugando ese partido ahora mismo, en serio. Está procesando todavía lo que sucedió. ¿Qué? ¡Oh, wow, 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 wow! ¿Y si me lo dejamos ahí? ¿En serio? Déjame adelantar, por las dudas, no creo que haya nada. No, definitivamente no quedaba nada extra. Ok Eso es algo Eso es algo definitivamente Y algo interesante No esperaba una milf Se nos una el harem si vamos al caso Ok, todavía no sabemos Todavía no saquemos conclusiones Realmente Pero si hubo el chispazo Está destinado Si vamos al caso Ok, veamos como sigue la cosa Siendo que la poligamia no es legal Pero tampoco lo sería Este amor Pues entre dos negativos Hacemos un positivo Quizás Nos vemos la próxima con más gente No olviden dejar un like Díganme que pensaron Y nice